En un viaje alrededor del mundo, el pescador extremo Jakub Wagner arriesga su vida para descubrir las bestias legendarias de los ríos. ¿Pero todavía existen esos gigantes de agua dulce? Quedan muchos menos. Y si quieres pillar un pez gordo, tienes que sufrir. Ahora, en su búsqueda de un monstruo prehistórico en aguas africanas... Hace mucho calor. ...puede que Jakub se enfrente a su prueba más dura. Tiene mala pinta. Sí, es gasolina. Es el desafío definitivo de un pescador extremo... Sí, es un pez enorme. ...encontrar uno de los últimos monstruos de agua dulce. ¡Madre mía, es un monstruo! El pescador guerrero. La perca del niño. 26 de marzo, 7 de la mañana. El pescador extremo y conservacionista Jakub Wagner comienza su expedición en el continente africano. En la capital de Kenia, Nairobi. Un explorador veterano, Jakub viaja por el mundo en busca de los peces más grandes del planeta. Pero esta vez, se adentrará en una tierra baldía, con la esperanza de encontrar a un monstruo. La perca del Nilo. No sé si esto es clase business o primera clase. Desde Nairobi... Es clase business. ...se dirige hacia el norte. Su destino, uno de los hábitats más duros e inhóspitos del planeta. El lago Turkana, en el desierto africano. Es un lugar muy especial. Yo diría que es uno de los lugares más remotos de Kenia. Tenemos una misión. Encontrar a la perca gigante del Nilo, en el lago Turkana. En el antiguo Egipto, las percas gigantes eran veneradas como cazadores legendarios. Hoy, continúan en lo más alto de la cadena alimenticia. Y devoran cualquier cosa que quepa en sus enormes mandíbulas. Enorme y corpulenta, la perca del Nilo puede alcanzar los dos metros de largo y pesar 230 kilos. Para encontrar a este depredador alfa en su hábitat, Jakub debe enfrentarse a un terreno escarpado y rocoso, a vientos huracanados y a un calor opresivo y asfixiante. Retos que quizá ni siquiera Jakub consiga superar. Muchas gracias. Ha sido un vuelo estupendo. Me alegro. Gracias, muchas gracias. Pero en este viaje, Jakub se juega mucho más. Su amigo y parasitólogo, David Modri, está expectante ante su llegada y le ha ofrecido a Jakub una oportunidad única para colaborar con su investigación. Hola, David. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenido a lo Yankalani. Este es David Modri, un científico que estudia la perca del Nilo. Este lago es precioso, no sopla el viento. Ahora no sopla el viento. Sí. Pescar aquí debe ser genial. Es lo que te he prometido. Sí, espero. Es un científico de la República Checa y dirige un proyecto de investigación sobre la perca del Nilo. Hay informes que dicen que las percas del Nilo del lago Turkana pueden albergar parásitos dañinos, por lo que son peligrosas de consumir. Si David demuestra que esta fuente de alimento vital está libre de infecciones, ayudará a garantizar la seguridad de las tribus que la consumen y sabrá si resulta seguro exportar la perca del Nilo. Pero esta importante investigación se ha visto ralentizada por una razón. Necesitamos a alguien que sea capaz de pescar un individuo grande y que pueda llevarlo a la orilla, para examinarlo. Llevamos varias semanas aquí y no hemos podido examinar a ningún pez que supere los 15 kilogramos. David no ha encontrado gusanos parasitarios en los especímenes que rondan los 15 kilogramos, pero necesita examinar uno grande, uno que se acerque a los 40 kilos. Y aquí es donde entra Jakub. No podían pescar a uno grande, así que me llamaron. ¿Te gustaría venir a pescar un espécimen grande de perca del Nilo? Pero sacrificar un pez, incluso en nombre de la ciencia, choca con la filosofía de pescar y soltar de Jakub. Y les dije, por supuesto, pero solo os daré uno, porque pienso soltar a todos los demás. Todo el equipo va al almacén, pero los efectos personales los dejaremos aquí. De acuerdo. Así que hay que separarlos. David está en un pequeño oasis junto al pueblo de Loyangalani, en la orilla oriental del lago Turkana. Es el punto de encuentro de cuatro tribus del norte, los Samburu, los Gabra, los Turkana y el Molo. Y el único indicio de civilización del árido y desolado desierto de Kenia. Una región asolada por la sequía desde hace dos años. La noche antes de empezar la cacería, Jakub y David cogen fuerzas con arroz, guisantes y judías. Tiene muy buena pinta. Vamos a probarlo. Muy bueno. ¿Sí? Sí. Dado que no pueden cultivar, los nativos consideran esta comida como un lujo. Muy bueno. Día 2, 6 de la mañana. Toca madrugada. Hola. Hola, encantado. Hola. Sí. Jakub conoce a un miembro de la tripulación, Josefat, y al capitán, Peter. Bien, vamos al barco. Con el vuelo de regreso en tan solo 12 días, Jakub tiene un tiempo limitado para completar su doble misión. Dar con una gran perca del Nilo para la investigación científica, y después, encontrar otra perca aún más grande, pescarla y liberarla con vida. Un poco más. Para comenzar la pesca, el equipo bota una pequeña lancha de 4 metros en la orilla oriental del lago. El navío del capitán Peter es perfecto para pescar con buena climatología. Si el viento comenzara a soplar, las olas podrían hacer que el bote se volviera inestable. Por lo que Jakub y la tripulación quedarían expuestos ante otro habitante del lago Turkana, el cocodrilo del Nilo. Son depredadores oportunistas que aquí se cuentan por decenas de miles. El cocodrilo del Nilo es un reconocido devorador de hombres, responsable de unas 200 muertes cada año. Escudriñando la vasta extensión de agua, Jakub está seguro de que la perca gigante del Nilo aún puede encontrarse en algún lugar. El lago Turkana es un lago muy grande. Y si vas a un lago grande, encontrarás peces grandes, eso es seguro. La perca del Nilo habita en aguas dulces y salobres de toda África, nadando en los principales lagos y sistemas fluviales, en cualquier lugar donde haya abundancia de presas. El lago Turkana alberga gran abundancia de alimento. Hay muchos peces pequeños, y esa es la razón por la que la perca del Nilo puede crecer tanto en estas aguas. Es un depredador voraz. La perca del Nilo tiene pocos enemigos naturales. Aunque es una especie nativa en el lago Turkana, en otros lugares se la considera invasiva. Tras ser introducida en el cercano lago Victoria, la perca del Nilo es responsable de la extinción de 200 especies de peces. Hoy el lago está algo picado. Hay olas grandes, pero espero quedemos con alguna perca del Nilo. Aún podría estar peor. Sí, podría ponerse peor. Está lloviendo. ¿Eso no es extraño en este lugar? Es extraño, sí. En una región asolada por la sequía, Jakub espera que la lluvia le traiga suerte. Tengo uno, tengo uno. Tengo un pez, va a saltar. Sí. ¿Habéis visto qué salto tan hermoso? Es un buen pez, David. Sí. Es un buen pez. ¿Puedes sujetarla? Muy bien. Bien, voy a intentar sacarlo. Muy bien. Voy a cogerlo por la cola. ¡Dadme el sedal, dadme el sedal! Tiene un buen tamaño, sí. Sí. Una perca del Nilo, del lago Turkana. Un pez precioso. Es demasiado pequeño para diseccionarlo. Hay que soltarlo. Bien, soltemos a este hermoso pez. Bye, bye. Un pez precioso. Verdaderamente hermoso. El primer día, he conseguido pescar una perca de buen tamaño. Estaba lloviendo mucho y ha sido increíble. Colega, ¿no es increíble? Lluvia en mitad de Kenia. Es muy poco común. Es algo inusual. La tormenta que acaba con la sequía se intensifica. Lo que obliga a la tripulación a refugiarse en una isla en mitad del lago. Tendremos que esperar durante unas dos o tres horas a que el viento amaine. Pero el momento para pescar ya ha pasado. Aunque Jacob ha perdido un tiempo de pesca muy valioso, la lluvia resulta vital para los nativos. De vuelta en lo Iyangalani, Jacob y David encuentran a los aldeanos celebrando la llegada de la tormenta. Es la primera vez que llueve en tres años, así que estas mujeres están muy felices con la lluvia. Cantar junto a once mujeres es una sensación increíble. Es la primera vez que vivo una experiencia semejante. Día 3 de 12. En una misión para dar con la perca del Nilo, el conservacionista y pescador extremo, Jacob Wagner, lleva a su equipo hasta un punto remoto del lago Turkana. Son las seis de la mañana y nos dirigimos hacia el sur. El extremo sur del lago, una zona donde el acceso al agua potable es limitado, está despoblado. La falta de actividad pesquera puede hacer que haya grandes percas del Nilo. El equipo acampará durante varios días, por lo que David hace el viaje por tierra para transportar las provisiones. Jacob viaja en bote, por lo que podrá pescar tan pronto como haya llegado. El mejor momento para lanzar el anzuelo es por la mañana, entre las 8 y las 10, las 11 como mucho. Yo diría que es el momento ideal para pescar percas del Nilo, así que debemos estar preparados. Para llegar a su destino a primera hora, Jacob necesita buenas condiciones meteorológicas en su camino hacia el sur. Pero el viento aumenta y el viaje se vuelve largo y traicionero. El viento es más fuerte que el otro día. Debemos estar preparados porque podría ser peor. Si la situación empeora, perderemos más horas y no podremos pescar lo suficiente. Tras cinco horas navegando sobre aguas turbulentas, Jacob y el equipo por fin llegan a su destino. Dado que el mejor momento para pescar ha pasado, tienen que desembarcar para protegerse de los fuertes vientos. Hoy hace mucho calor. Tenemos que encontrar un lugar a la sombra. Allí hay sombra. ¿Aquellos árboles de allí? Sí. El único lugar donde puedes estar es debajo de un árbol. Es el único sitio donde hay sombra. Aquí, en este territorio volcánico e inhóspito, los pocos árboles aislados están diseminados a lo largo de kilómetros y kilómetros de tierra áspera yerma. Este es un desierto muy, muy seco. No hay más que rocas, arena, guijarros y poco más. A media tarde, David llega con el equipo necesario para montar un campamento. Nuestro campamento base es muy austero. Permanecer aquí tres o cuatro días es muy incómodo, pero no tenemos elección. Si queremos pescar una gran perca del Nilo, este es el mejor lugar del lago Turkana. Con unas condiciones tan duras en tierra, Jacob está listo para volver al agua. Por la tarde, zarpan de nuevo. El segundo mejor momento para encontrar percas del Nilo hambrientas. Estamos en una zona nueva, pero la sensación siempre es la misma. Un lugar nuevo, una esperanza nueva. Te voy a dar un cebo de superficie, yo usaré uno de profundidad. Vamos a navegar por la costa a ver si encontramos un buen lugar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Esto es precioso. Estamos muy cerca del volcán. Aquí no vive nadie, no hay aldeanos. Así que no hay actividad pesquera. Y eso es muy bueno. ¡Ha picado! ¡Es un buen pez! ¡Vamos, vamos! ¡Es un pez grande! ¡Vamos! Ese pez tiene muy buen aspecto. Para el motor. Para el motor. Aquí hay mucha profundidad. Está bien. Aquí viene, aquí viene. Probablemente va a saltar. Los más grandes no saltan mucho, solo una vez, pero suele ser un salto precioso. ¡Sí! Es un pez enorme. Sí, una perca del Nilo preciosa. ¡Sí! ¡Menudo pez! ¡Menudo pez! ¿Habéis visto la boca? Es precioso. Sí, este es un pez estupendo. Esta perca del Nilo supera los 40 kilos. Muy bien. Vamos, sujeta la caña, sujetala. Resulta hermoso ver a un monstruo como este saltar sobre el agua. ¡Muy bien! Colega, es enorme. Muchas gracias. Gracias. Es un pez enorme. Vamos a quitarle el anzuelo. Mirad, tiene una boca enorme. Es una perca de unos 40 o 50 kilos. Bien, este es el tamaño de la boca de esta perca del Nilo. Mirad. Sí, casi me cabe la cabeza entera dentro de la boca. Imagina el tamaño de uno de los más grandes. Es enorme. Bien. Mide un metro y 12 centímetros. Y ahora la circunferencia, 60,3 centímetros. Es una muestra perfecta para el estudio de David. Pero Jakub no puede romper su código de conservación. Quiero liberar a este pez tan hermoso. No piensa sacrificar al pez. Muy bien, Josefat. Aquí hay poca profundidad. Podemos lanzarnos al agua. Sí, vamos. Tienes que ayudarme, Josefat. Pesa mucho. Esta perca del Nilo es enorme. Qué pez tan hermoso. Qué pez tan hermoso. Sí, es muy bonito. Debemos tener mucho cuidado en esta zona porque este es un buen lugar para los cocodrilos. Y seguro que están por aquí, de modo que... Sí, debemos tener ojos en la espalda. La espina dorsal está muy afilada. La usan para protegerse, sobre todo las más pequeñas. Las percas del Nilo tienen los ojos muy grandes porque los usan para cazar. Estas aletas son una de las razones por las que tienen tanta fuerza. Pueden esprintar a mucha velocidad, pero se cansan muy rápido. Una perca gigante del Nilo, del lago Turkana. Pero cuando Jakub libera al pez... Gracias. Hasta la próxima. Ocurre algo extraño. Bye bye. Puedes irte. Tienes que ir por ahí. Vamos. Esto es muy especial. Nunca me había ocurrido algo así. Creo que a este pez le gusto porque... Es increíble. El pez por fin se aleja nadando. El pez vuelve a nadar seguro en aguas profundas. Pero Jakub sabe de la importancia de la investigación de David. Mañana regresará en busca de otra perca del Nilo. Día 4, 7 de la mañana. El equipo se prepara para un nuevo día de pesca. Creo que no se encuentra bien. Cuando Jakub comienza a sentirse mal. No me encuentro nada bien. Josefa, ¿te importaría regresar al campamento? Sí, de acuerdo. Jakub tiene fiebre y está deshidratado. Dado que no puede pescar, su única opción es volver al campamento y descansar. No puedo retener el agua en el cuerpo. Ese es el mayor problema. Con Jakub fuera de combate, la expedición se detiene durante dos días. Sobrevivir aquí no es nada fácil. Hemos venido aquí para pescar. Es muy fácil cometer un error. Y si no bebes lo suficiente, se acabó. Por la mañana veremos si me encuentro mejor o no. Hoy me siento un poco mejor, pero tengo que descansar un día más. Y espero que entonces esté bien. Mucha agua y un día sin pescar. Ha sido muy duro, pero ahora ya estoy descansado. Me encuentro mucho mejor. Día 6 de 12. De vuelta por fin en el agua, la zona sur del lago Turcana se muestra implacable. El viento caliente del mediodía aumenta, cuando de pronto... Ha picado, ha picado, ha picado. Algo pica. Las condiciones son un poco peligrosas. Para, 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 para. Hay unas rocas enormes detrás de nosotros. Y un pez muy grande delante. Tenemos que mantener la distancia. Los sedales se han enredado. Id hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Josefate es un pez enorme. Tenemos que ser muy rápidos. Sujeta la caña, sujétala. El rozamiento de los sedales podría romperlos en cualquier momento. Lo que le costaría a Jakub la captura. Dame el cebo. Atrás, atrás, atrás. Embominadlos un poco, embominadlos un poco. El pescador extremo Jakub Wagner tiene en su anzuelo a una perca gigante del Nilo. Mientras lucha a la desesperada por desenredar los sedales, Jakub corre el peligro de perder la captura. Mantén la caña arriba. Ese pez sigue ahí. Puedo sentirlo. Sí, sigue ahí. Chicos, un momento, una más. Bien, se ha soltado. Es un pez muy grande. Va a saltar. Es un pez enorme. Más de 50 kilos. Sí. Sujeta. Ahora debo tener mucho cuidado porque los anzuelos están muy afilados. Sí. Jakub lucha por subir al gigantesco pez al bote. ¡Sí! Muchas gracias, colega. Muchas gracias. Más de 60 kilos. Puede que llegue a los 70. Es enorme. Sí. Estoy muy contento. Sí. Pero las celebraciones son muy breves. Exhausta por culpa de la lucha, la captura de Jakub está en estado crítico. Llevan al pez a aguas poco profundas. Este es un pez enorme y me encantaría liberarlo. Pero, por desgracia, la lucha ha sido muy larga y ahora está muy, muy cansado. No estoy seguro de que consiga sobrevivir, de modo que prefiero dárselo a David para que lo diseccione y pueda continuar con una investigación que es muy importante para el lago Turkana. Estoy muy contento por haber ayudado a David, pero, por otro lado, ha sido algo muy extraño, porque estoy acostumbrado a soltar todo lo que pesco, así que he tenido que preguntarme, ¿merece la pena darle este pez a David? Esa era mi misión, así que al final es lo que he hecho, y espero que eso pueda serle de ayuda a David. Colega, tengo tu pez. Es un pez enorme. Espero que pueda darte mucha información. Sí, es justo lo que necesitamos. Es perfecto. Bien, estoy listo. ¿Es la primera perca del nilo que diseccionas? Es la más grande que he visto en el lago Turkana. Si se ingieren crudos, los gusanos redondos, como estos de aquí, pueden causar dolores abdominales, diarrea y vómitos. David espera que los informes sobre percas del nilo infectadas sean falsos. Tenemos que encontrarlos, tenemos que identificarlos y tenemos que establecer el origen de estos parásitos y por qué solo afectan a los peces grandes y no a los pequeños, y si son perjudiciales para los humanos o no. Estoy tratando de abrir el estómago, que por desgracia está vacío. Sí. Increíble, es la primera vez que veo algo así en mi vida. Sí. Sí, definitivamente está vacío. Vamos a examinar los músculos, para ver si hay gusanos o no. De momento, nada. Este pescado está en buen estado. Cualquier consumidor estaría contento. En este no hay nada. Buen pescado. Este pez está pasano. La muestra constituye una evidencia de que las percas del nilo del lago Turkana pueden estar libres de parásitos y ser aptas para el consumo y la exportación. Me alegro de haber ayudado a David, pero también espero pescar otro ejemplar grande y poder liberarlo. Seis de la mañana, séptimo día de una expedición de doce. Después de ayudar a David a encontrar un espécimen para la ciencia, Jakub es libre para continuar su búsqueda personal y dar con la perca del nilo definitiva. Pero el viento comienza a soplar y las condiciones se vuelven aún más insoportables. Las cosas vuelan por los aires. Creo que este lugar no es bueno para el ser humano. Es muy incómodo. El equipo levanta el campamento y sigue adelante. Con la esperanza de recopilar más información sobre su monstruoso oponente, Jakub visita el Molo, una de las tribus más pequeñas de África. Durante siglos, los miembros de la tribu han cazado hipopótamos autóctonos del lago Turkana. Pero la población de hipopótamos ha disminuido, por lo que los el Molo deben pescar para sobrevivir. Hola. Encantado. Me llamo Jakub. Yo me llamo Número 2. Hola, encantado de conocerte. Sí. Número 2 le presenta a Jakub Paisaia, un anciano de la tribu que se ha enfrentado cara a cara a los depredadores más grandes del lago. ¿Le tiene miedo a los cocodrilos? Sí. ¿Esto es de un cocodrilo? Sí, es de un cocodrilo. ¿Son marcas de dientes de cocodrilo? Jakub está ansioso por descubrir lo que Isaías sabe sobre la perca del Nilo del lago Turkana. Él pescó una en Sibiloi, una muy grande. ¿De cuántos kilos? 250 kilos. 250 kilos. ¿Y cree que aún quedan monstruos de ese tamaño en el lago? Muy grandes. Animado por la historia de Isaías, Jakub toma una decisión. Continuará su búsqueda de una perca gigante del Nilo en Sibiloi. Muy bien, chicos, daros prisa porque hace mucho calor. Día 9 de 12. Amanece en casa de David y el equipo soporta una temperatura de 37 grados mientras parte hacia Sibiloi, un parque nacional en la orilla nororiental del lago Turkana. Incluso aunque la perca de un cuarto de tonelada que pescó el anciano de El Molo sea una historia de pescadores, Jakub sabe que puede tener algo de verdad. El equipo debe cargar todas las provisiones en el todoterreno. El bote se reunirá con ellos en Sibiloi. Tenemos que asegurar el agua muy bien, porque es lo más importante para nuestro viaje a Sibiloi. Si la perdemos, podemos meternos en un lío muy serio. Llegar a Sibiloi requiere cruzar 160 kilómetros de un paisaje lunar y baldío. El viaje durará todo un día. ¿Ocho horas más? Más o menos. Sí. Abu, algo está goteando. Tiene mala pinta. En su camino hacia Sibiloi, un lugar en el que los nativos aseguran que las percas del Nilo son gigantescas, Jakub y el equipo se enfrentan a su obstáculo más difícil, un depósito que pierde gasolina. Sí, es gasolina. Mientras la gasolina se pierde por un conducto perforado, el equipo corre el riesgo de quedarse aislado. No me sorprende, porque aquí los caminos son muy malos. Lo bueno es que Abu es muy buen mecánico. Esperemos que pueda arreglarlo. Porque de lo contrario, estamos en mitad de ninguna parte y deberemos permanecer aquí al menos un par de horas. Aunque nunca se sabe, puede que incluso durante un par de días. Con una abrazadera y con un poco de cinta aislante, Abu arregla la bomba de gasolina, haciendo que pase del depósito al motor. Pero, ¿funcionará? ¿Funcionará? Sí. Colega, el depósito de gasolina está dentro del coche y tengo que decir que esta es la mejor improvisación que he visto en mi vida. Estás completamente loco, ¿lo sabías? Pero debo reconocer que parece que funciona. Vámonos. La reparación improvisada funciona, pero el equipo debe regresar a lo Iyangani para arreglar el todoterreno. Ansioso por reanudar la pesca, Jakub va en bote hasta Sibiloi. El viaje dura más de tres horas. A media tarde, Jakub y la tripulación llegan a las aguas que bañan Sibiloi y retoman la búsqueda de la perca gigante del Nilo. La perca del Nilo caza con los ojos, por eso empleo cebos de colores como este. Este es un buen cebo. Probaremos con este. Estos islotes rocosos y prácticamente sumergidos son los mejores lugares, sobre todo en las horas en las que se alimentan, entre las nueve y las once de la mañana, y entre las tres de la tarde y... ¡Sí, sí, 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 sí! Es un pez. Ya te dije que era un buen lugar. ¡Sí! Vale. ¡Vale! ¡Vale! El pez lo ha mordido durante unos segundos, pero de pronto ha desaparecido. Debía de ser algo enorme. El destorcedor está destruido. Es increíble. No he podido ni sacar al pez del agua. Aún estoy temblando. Lo que ha ocurrido es increíble. Este destorcedor estaba pensado para soportar 75 kilos, y así es como lo ha dejado, completamente destruido. Estos son los peces por los que he venido al lago Turkana. Pero no he podido controlarlo, era demasiado fuerte. Debía de ser un pez muy, muy grande. Es una lástima. Y hay más malas noticias. Al llegar a la costa de Sibiloi, Jakub habla con David sobre el todoterreno. Así que aún está averiado. Sin el todoterreno, las provisiones de Jakub son limitadas. Esta es la cocina. Del refugio del servicio natural de Kenia. Y esto es básicamente todo lo que nos queda. Tenemos unos plátanos para el desayuno de mañana. Y también hay espaguetis. Y carne en conserva para la cena de hoy. Debido a la falta de comida, la expedición de Jakub se reduce de 12 días a 10. Solo le queda un día para pescar una perca gigante del Nilo. ¿Estás listo, Peter? Sí. Día 10, 10 de la mañana. Gracias, Josefat. Con el tiempo encima, Jakub se prepara para el último asalto. Tengo que preparar el equipo de pesca y hacer un buen nudo. De lo contrario, puede que coja otro pez grande y que lo pierda de nuevo. Primero probaremos en esa pequeña isla de allí. Hay poca profundidad, entre 3 y 7 metros. Es un lugar perfecto. Después podemos probar en la isla más grande. Son las 10 y media, así que no nos queda mucho tiempo. Pero aún es posible. Bien, primero rodearemos la isla de cerca. Sí. Y luego un poco más rápido, entre 6 y 7 kilómetros y medio por hora. Yo os avisaré. Las percas del Nilo abandonan las aguas profundas y vienen a las poco profundas para cazar. Les resulta más fácil cazar a poca profundidad que a mucha. Esta es una perca del Nilo. Sí. Sí, 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 sí. Y es un pez grande. Es un pez grande. Es un pez grande. Es un pez grande. Sí, sigue ahí. Sigue ahí. Es muy grande. Es un pez enorme, Peter. Mientras el sedal se retuerce con fuerza, Jakub espera hacer que el pez se canse antes de que sea tarde. Sigue luchando, sigue luchando. Pero me temo que... Ha roto el sedal. Ese pez era enorme. No he podido hacer nada. Si pesan entre 60 y 70 kilos, puedes cogerlos, pero este era imposible. Ha roto el sedal. Tres de la tarde. El último día de Jakub para pescar una perca gigante del Nilo. El mal tiempo obliga a detener la expedición. Ante el oleaje y los fuertes vientos, el capitán Peter se niega a permanecer en el agua. Este lugar es muy peligroso cuando empieza a soplar viento. Frustrado, Jakub solo puede sentarse y esperar. No hay ningún problema para pescar en estas condiciones. Si puedes navegar en el bote, está bien. No hay ningún problema. Después de dos horas en tierra, Jakub y el equipo levan anclas una última vez, ansiosos por aprovechar las últimas horas de pesca. Este viaje en condiciones normales duraría 15 minutos, pero los fuertes vientos obligan al bote a luchar contra las olas durante casi una hora. Cuando por fin llegan a su destino, Jakub prepara el cebo y lo arroja a aguas abiertas. Entonces, pican. Ha picado. Madre mía, es enorme. Este pez es un monstruo. Despacio, despacio, id despacio. Siempre que atrapas una perca del Nilo es algo alucinante. Pero esta vez ha sido increíble. No he podido hacer nada contra ese pez. Llevaos esto. Llevaos todo lo que hay alrededor. El viento complica la lucha, haciendo que el bote cambie de posición. Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Vamos, vamos, vamos. Josefat gobierna el bote para que avance a la misma velocidad que el pez. Estoy tratando de acercarme al pez, pero es muy difícil. Cuidado con el motor, Josefat, ¿de acuerdo? Ten mucho cuidado con el motor. Ese pez es enorme. De pronto, el pez se refugia debajo del bote. Ve muy despacio, ve muy despacio. Ve muy despacio. Si el sedal se enreda entre las hélices, Jakub podría perder su valiosa captura. Si el sedal de Jakub se enreda en la hélice del bote, su última oportunidad se habrá desvanecido. Debemos tener mucho cuidado con el motor, chicos. Bien, Josefat, detén el motor. Y yo intentaré pasar al otro lado con la caña, ¿de acuerdo? Voy a pasar al otro lado, ¿de acuerdo? Este pez es muy pesado. Es un pez enorme. Enorme. Entonces, la gigantesca perca del Nilo se sumerge y Jakub lucha por mantenerla arriba. No tengo ni idea de lo grande que puede ser este pez. Pero es como una roca. No voy a poder sacarlo del fondo. El pescador extremo y conservacionista Jakub Wagner lucha contra una perca gigante del Nilo mientras la tripulación se enfrenta a los fuertes vientos. Estoy tratando de traer al pez a la superficie, pero es muy fuerte. Tiene que ser... ¡Madre mía! Es un monstruo. Ese pez es enorme. Bien. Sujeta la caña, sujétala, ten cuidado. Tiene mucha fuerza. Voy a intentar coger el sedal. Con tanto oleaje, subir a un pez gigante al bote resulta muy difícil. ¡Id detrás! ¡Detrás! ¡Detrás! El éxito de Jakub está en manos de la tripulación, que carece de experiencia en la pesca de peces gigantes. Ahora tenemos que arrancar el motor de nuevo. Bien. Embovina un poco. Cuidado, cuidado. Muy bien. Uno, dos, tres. ¡Uh! ¡Sí! Esta perca del Nilo es enorme. Ha sido muy difícil luchar contra él con esta corriente, pero es un pez precioso. Yo diría que de unos 60 kilos. Entre 50 y 60 kilos. Un pez hermoso. Pero ahora, Jakub tiene otra perca del Nilo en peligro, inminente. Al sacarlo a la superficie demasiado rápido, la vejiga natatoria, el órgano que usa para flotar, se ha inflado demasiado. Sin ayuda, este pez no podrá sumergirse ni sobrevivir. Así que tenemos que ir a algún lugar cerca de la orilla y encontrar una zona en la que al menos no sople tanto viento. Al menos. ¡Ah! Es enorme. Es un pez gigantesco El aire que tienen en el interior se expande y son como un globo, no pueden sumergirse Se quedan aleteando en la superficie pero no pueden volver a sumergirse Así que hay que coger una aguja y clavarla en el cuerpo de la perca del Nilo Para ajustar el aire que tiene en el cuerpo Este procedimiento, conocido como punción, puede causar más daño si no se hace correctamente Como perforar algún órgano vital Pero el profundo conocimiento de Jakub de la anatomía de la perca del Nilo guía su mano con precisión Hay que poner al pez boca arriba, ¿de acuerdo? Y usar una aguja como esta, que no sea muy grande, porque de lo contrario podrías matar al pez Pero con una aguja tan pequeña no habrá ningún problema ¿Veis este punto? Sí ¿Lo veis? Y con mucho cuidado Clavas la aguja ¿Veis las burbujas? Sí ¿Veis las burbujas? Sí, sí Es el aire que había en el pez Hay que hacer que expulse el aire Y el pez podrá sobrevivir sin ningún problema Hay que extraer la aguja Y poner al pez en el agua así Y ahora tenemos que esperar un poco Este pez está mucho mejor Ya está listo Pero antes de dejarlo marchar, tengo que medirlo De acuerdo ¿Puedes sujetarlo? Mide un metro y veintidós centímetros Es un pez increíble, un metro y veintidós centímetros Y ahora vamos a medir la circunferencia 95,4 centímetros 95,4 Bien, ahora liberemos a este pez Vamos a una zona un poco más profunda Y allí podremos soltarlo Esta expedición con tanto viento en el lago Turkana Ha sido algo extremo Pero estoy muy contento por haber ayudado a David Con su proyecto de investigación Y ahora todavía más Porque he conseguido pescar otra perca del Nilo Y he podido liberarla Gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bueno ¿Sí? Sí Dado que no pueden cultivar Los nativos consideran esta comida como un lujo Muy bueno Día 2, 6 de la mañana Toca madrugada Hola Hola, encantado Hola Sí Jakub conoce a un miembro de la tripulación Josefat Y al capitán Peter Bien, vamos al barco Con el vuelo de regreso en tan solo 12 días Jakub tiene un tiempo limitado para completar su doble misión Dar con una gran perca del Nilo para la investigación científica Y después encontrar otra perca y después encontrar otra perca aún más grande Pescarla y liberarla con vida Un poco más Para comenzar la pesca El equipo bota una pequeña lancha de 4 metros en la orilla oriental del lago El navío del capitán Peter es perfecto para pescar con buena climatología Si el viento comenzara a soplar, las olas podrían hacer que el bote se volviera inestable Por lo que Jakub y la tripulación quedarían expuestos ante otro habitante del lago Turkana El cocodrilo del Nilo La república checa Y dirige un proyecto de investigación sobre la perca del Nilo Hay informes que dicen que las percas del Nilo del lago Turkana Pueden albergar parásitos dañinos Por lo que son peligrosas de consumir Si David demuestra que esta fuente de alimento vital está libre de infecciones Ayudará a garantizar la seguridad de las tribus que la consumen Y sabrá si resulta seguro exportar la perca del Nilo Pero esta importante investigación se ha visto ralentizada por una razón Necesitamos a alguien que sea capaz de pescar un individuo grande Y que pueda llevarlo a la orilla Para examinarlo Llevamos varias semanas aquí Y no hemos podido examinar a ningún pez que supere los 15 kilogramos David no ha encontrado gusanos parasitarios en los especímenes que rondan los 15 kilogramos Pero necesita examinar uno grande Uno que se acerque a los 40 kilos Y aquí es donde entra Jakub No podían pescar a uno grande Así que me llamaron ¿Te gustaría venir a pescar un espécimen grande de perca del Nilo? Pero sacrificar un pez Incluso en nombre de la ciencia Choca con la filosofía de pescar y soltar de Jakub Y les dije Por supuesto Pero solo os daré uno Porque pienso soltar a todos los demás Todo el equipo va al almacén Pero los efectos personales los dejaremos aquí De acuerdo Así que hay que separarlos David está en un pequeño oasis junto al pueblo de Loyangalani En la orilla oriental del lago Turkana Es el punto de encuentro de cuatro tribus del norte Los Samburu Los Gabra Los Turkana Y el Molo Y el único Son depredadores oportunistas que aquí se cuentan por decenas de miles El cocodrilo del Nilo es un reconocido devorador de hombres Responsable de unas 200 muertes cada año Escudriñando la vasta extensión de agua Jakub está seguro de que la perca gigante del Nilo Aún puede encontrarse en algún lugar El lago Turkana es un lago muy grande Y si vas a un lago grande Encontrarás peces grandes Eso es seguro La perca del Nilo habita en aguas dulces y salobres de toda África Nadando en los principales lagos y sistemas fluviales En cualquier lugar donde haya abundancia de presas El lago Turkana alberga gran abundancia de alimento Hay muchos peces pequeños Y esa es la razón por la que la perca del Nilo Puede crecer tanto en estas aguas Es un depredador voraz La perca del Nilo tiene pocos enemigos naturales Aunque es una especie nativa en el lago Turkana En otros lugares se la considera invasiva Tras ser introducida en el cercano lago Victoria La perca del Nilo es responsable de la extinción de 200 especies de peces Hoy el lago está algo picado Hay olas grandes Pero espero que demos con alguna perca del Nilo Aún podría estar peor Sí, podría ponerse peor Está lloviendo ¿Eso no es extraño en este lugar? Es extraño, sí En una región asolada por la sequía Jakub espera que la lluvia le traiga suerte Tengo uno, tengo uno Tengo un pez, va a saltar Sí ¿Habéis visto qué salto tan hermoso? En el desierto africano Es un lugar muy especial Yo diría que es uno de los lugares más remotos de Kenia Tenemos una misión Encontrar a la perca gigante del Nilo En el lago Turkana En el antiguo Egipto Las percas gigantes eran veneradas como cazadores legendarios Hoy, continúan en lo más alto de la cadena alimenticia Y devoran cualquier cosa que quepa en sus enormes mandíbulas Enorme y corpulenta La perca del Nilo puede alcanzar los dos metros de largo Y pesar 230 kilos Para encontrar a este depredador alfa en su hábitat Jakub debe enfrentarse a un terreno escarpado y rocoso A vientos huracanados Y a un calor opresivo y asfixiante Retos que quizá ni siquiera Jakub consiga superar Muchas gracias Ha sido un vuelo estupendo Me alegro Gracias, muchas gracias Pero en este viaje Jakub se juega mucho más Su amigo y parasitólogo David Modry Está expectante ante su llegada Y le ha ofrecido a Jakub una oportunidad única Para colaborar con su investigación Hola David Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Bienvenido a lo Yankalani Este es David Modry Un científico que estudia la perca del Nilo Este lago es precioso No sopla el viento Ahora no sopla el viento Sí Pescar aquí debe ser genial Es lo que te he prometido Sí, espero Es un científico de la... En un viaje alrededor del mundo El pescador extremo Jakub Wagner Arriesga su vida Para descubrir las bestias legendarias de los ríos Pero, ¿todavía existen esos gigantes de agua dulce? Quedan muchos menos Y si quieres pillar un pez gordo Tienes que sufrir Ahora, en su búsqueda de un monstruo prehistórico En aguas africanas Hace mucho calor Puede que Jakub se enfrente a su prueba más dura Tiene mala pinta Sí, es gasolina Es el desafío definitivo de un pescador extremo Sí, es un pez enorme Encontrar uno de los últimos monstruos de agua dulce ¡Madre mía, es un monstruo! El pescador guerrero La perca del Nilo 26 de marzo, 7 de la mañana El pescador extremo y conservacionista Jakub Wagner Comienza su expedición en el continente africano En la capital de Kenia, Nairobi Un explorador veterano, Jakub Viaja por el mundo en busca de los peces más grandes del planeta Pero esta vez Se adentrará en una tierra baldía Con la esperanza de encontrar a un monstruo La perca del Nilo No sé si esto es clase business o primera clase Desde Nairobi Es clase business Se dirige hacia el norte Su destino Uno de los hábitats más duros e inhóspitos del planeta El lago Turkana ¡Gracias! ¡Gracias!